Al hombre de 42 años le fueron asegurados 82 teléfonos robados además de una bolsa de plástico con un kilo de hierba seca. Twitter arroba ssp barra baja cdmx. En la Ciudad de México fue capturado un hombre relacionado con el robo de 4.000 celulares de forma violenta en la Ciudad de Puebla en meses pasados. El 27 de febrero fue detenido un hombre de 30 años de edad, en posesión de 2.780 celulares robados y el 2 de marzo, dos sujetos en posesión de 510 celulares, todos pertenecían al mismo lote sustraído con violencia y fueron recuperados en la Ciudad de México. En esta ocasión, al hombre de 42 años le fueron asegurados 82 teléfonos robados además de una bolsa de plástico con un kilo de hierba seca y 17 bolsas de plástico. La detención del hombre fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, en la esquina de las calles República de Costa Rica y Manuel Doblado, en la Colonia Centro. Sería la tercera detención relacionada con un robo, se recuperó casi el total de los teléfonos celulares, que fueron casi 4.000 los que se robaron en esa ocasión. Son alrededor de 500 equipos los que faltan por recuperarse. Al parecer estos celulares fueron bloqueados, pero para la misma empresa, y lo sabemos, hay muchas empresas de telefonía celular entonces tú le puedes colocar algún otro tipo de chipa al equipo y funciona, entonces eso será de trabajarlo. Y verlo con las empresas de telefonía para poder cerrar el círculo y que ya no sea atractivo para la delincuencia robar este tipo de equipos, informó Miguel Soria, jefe del Estado Mayor Policial de la SSPCDMX. Te puede interesar, SSPCDMX detiene a dos presuntos asesinos de chofer de autobús en la GAM con información de Elizabeth Mavill. LLH seguir leyendo, Kendrick Lamar gana premio Pulitzer. LLH seguir leyendo, Kendrick Lamar gana premio Pulitzer.